Vamos a iniciar esta cuarta sesión de lo que sería esta semana de inducción. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? La mayoría de los ponentes viven en Estados Unidos, la mayoría de los ponentes tienen experiencia, ya van unos pasos adelante de lo que hoy tú estás pensando, proyectando, o tal vez ya estás haciendo, pero no vives todavía en los Estados Unidos. Nosotros tenemos como compromiso compartir conocimiento, herramientas, para que tú ahorres tiempo y dinero, que tu curva de aprendizaje sea más corta. Hoy, esta frase, tienes el potencial para hacer las cosas increíbles. ¿Y cuál es el objetivo del seminario taller que es posterior a esta semana? compartirte, compartirte testimonios, compartirte herramientas, compartirte organismos, compartirte pasos que hemos dado, formatos, links, páginas web, que hagan networking entre ustedes para que puedan lograr su objetivo. Está dividido en etapa México. La etapa México es, para mí, la columna vertebral de todo este proyecto, del proyecto de ustedes. ¿Por qué? Porque en la etapa México vemos el plan de entrada o plan de negocios, vemos cómo crear una tienda virtual que venda en los Estados Unidos, vemos cómo blindar tu negocio contra demandas en los Estados Unidos, y vemos cuáles son las regulaciones por si tú vas a vender un producto que te va a imponer la autoridad americana y mexicana. Con eso, pasaremos a la etapa Estados Unidos, donde te iremos llevando paso a paso, cómo vender, cómo conseguir prospectos, cómo aprovechar a los organismos, cómo operar negocios. Tenemos el día de hoy dueños de negocios que operan en Estados Unidos, que te van a decir el cómo hacerlo, el cómo cuidar, a lo que te vas a enfrentar, porque recuerden, van a competir con los mejores. Sí es un gran mercado los Estados Unidos, pero van a ir a competir con los mejores. La sesión de hoy que me toca presentar a mí es bases para crear prestigio en Estados Unidos. De lunes a miércoles hemos visto mitos y errores para iniciar negocios en los Estados Unidos, hemos visto cómo conseguir prospectos en los Estados Unidos. Hemos visto el aspecto migratorio, cómo le haces si tú quieres ir a vender, qué es lo que quieres. Pero una vez que tienes todo eso, ¿cómo creen en ti? Bueno, pues vamos a verlo. Allá, una persona física, les voy a pedir que anoten estos acrónimos, tú la puedes, tú puedes, si tú operas como persona física en los Estados Unidos y eres residente, ciudadano, o tienes una visa de inversión, de comerciante, de trabajo, vas a poder obtener seguro social americano y ahí te van a llevar tu récord. ¿Qué es el? Y el SSN quiere decir social security number y el FTIN que quiere decir es el RFC en Estados Unidos de las personas físicas. Federal Tax Individual Number. Ahora sí, si tú creas una persona moral, a ti te van a otorgar el EIN, es el RFC de las empresas, Employer Identification Number. Y con esos tres son indistintos, tú puedes crear prestigio y un score de crédito, un historial para ti. Bueno, yo siempre les digo, cuando yo me fui a Estados Unidos, primero me hicieron que hiciera empresa, que sacara visa, etcétera, etcétera. Yo les digo, si tú no te vas a ir a vivir, no necesitas sacar eso. Si nosotros vamos a ser tu asesor, te vamos a decir, primero nos enfocamos en vender. ¿Por qué? Porque vas a ir al mercado más competido. Pero, pero, ¿qué es lo que queremos? Queremos que sí logres y hagas ventas. Si tú no tienes ventas, ¿para qué quieres todo lo demás? No inviertas en eso. Bueno, ¿quién regula todo ese prestigio que estamos hablando? Es FICO Score, es una corporación americana, desde 1956, fue fundada por este ingeniero y este matemático, y ellos son los que regulan. ¿Qué es en sí lo que sería el crear prestigio como persona? Bueno, pues hay tres principales burós de crédito, Equifax, TransUnion y Experian. Ellos son los que te van a decir cómo te comportas en los negocios. A mí me estafaron y me robaron por no saber que esto existía en los Estados Unidos. Muy importante, para que ustedes sepan con quién van a hacer negocios. Aquí en México o Latinoamérica, estás en el buró si te portaste mal. No, allá todos están en el buró de crédito, todos, para saber su comportamiento. El otro tema que vamos a desarrollar son los organismos en Estados Unidos. Estos son algunos de ellos. Vamos a ver un organismo que tiene más de 13 mil voluntarios, 364 capítulos en los Estados Unidos, 500 especialidades, y ellos son personas que dirigieron empresas. Ellos tienen la experiencia que tú andas buscando. Ellos te pueden dar asesoría, hay bilingües por si no hablas inglés, y te la pueden dar por internet, presencial, presencial, bueno, presencial ahorita está restringido, pero hay mucha información ahí. El otro sitio, el otro organismo que vamos a ver, va a ser el SBA, donde ahí quieren emprendedores, quieren que tú puedas desarrollar un negocio en los Estados Unidos. Ahí ellos fungen como aval para ciertos créditos, esto es para ciudadanos, no para extranjeros, pero puedes obtener apoyos, hay muchos beneficios ahí. Vamos a ver también lo que son las áreas de las universidades, los departamentos que están dentro de las universidades que te pueden ayudar para que tú puedas entender la cultura, el cómo hacer negocios en los Estados Unidos. Y bueno, alguna de las oficinas de gobierno que vamos a ver va a ser export, el departamento de exportaciones, y tú puedes decir, bueno, ¿y para qué lo quiero si yo quiero ir a vender a los Estados Unidos? Porque tal vez tu producto tenga un mercado más interesante fuera de los Estados Unidos, y ellos tienen información, puedes acceder a ella, te pueden proporcionar muchísimo, y bueno, platicaremos anécdotas, ¿por qué? Si lo puedes hacer tú ahí. Este es, por ejemplo, lo que vamos a ver en algunos de los sitios, aquí ellos te van a dar guías, guías de cuáles son las diferencias entre comprar una franquicia o una empresa establecida, qué debes de checar, o sea, ellos tienen todo el know-how de lo que debes hacer. ¿Qué les pido que tengan? Paciencia. ¿Qué les pido que tengan? Tiempo para poder desarrollar, tener información, capacitarse en esto para que ustedes puedan tomar decisiones acertadas. También aquí te dan una guía de cómo abrir una cuenta bancaria. Hay más de seis mil bancos. Siempre queremos ir al más conocido, al más famoso, no. Ve al que te ofrezca las mejores condiciones. Bueno, igual hay un programa para que contrates cuando tengas un negocio allá, y esto nos ayuda mucho para el tema migratorio, que puedas tú contratar trabajadores con discapacidad. Es algo que se apoya mucho en los Estados Unidos. Bueno, si tienen preguntas o dudas, mándenla por el chat, y voy a dejar que mi otro compañero continúe. Les recuerdo, hoy es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer las cosas diferentes. Piensa y actúa como empresario global. Si te está cayendo su país, si hay contracción, si hay pocas ventas, hoy tu computadora, internet y una buena capacitación te permitirá hacer muchas cosas fuera de tu país, aún estando en él. Muchísimas gracias y adelante el siguiente panelista. Silvia, ¿quién sigue? Hola, Jaime, no te escuchamos. ¿Gustas prender tu micrófono, por favor? Jaime, ¿nos escuchas? Yo le pregunto, Silvia, porque se está metiendo el audio tuyo acá. Listo, ya me escuchan, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, adelante, Jaime. Bueno, les platico, el 46% de los inversionistas en el mundo prefiere invertir en los Estados Unidos por la seguridad que otorga este país, Merrill Lynch. La clave del negocio se hace cuando se compra y no cuando se vende, porque si compras bien, aunque vendas mal, ganas. El 57% de las operaciones de la compra de vivienda para la remodelación y venta de casas se hacen efectivo. Y, bueno, estos tres valores, se los comento porque fueron la base para yo tomar la decisión de abrir un negocio aquí en los Estados Unidos. Básicamente, pues fue toda una aventura. Paso a la siguiente lámina. Mi nombre es Jaime Trejo. Llevo 28 años de experiencia en temas corporativos y profesionales. He hecho proyectos tanto en México, Europa, Estados Unidos, África y Centroamérica y Caribe. Realmente el objetivo que se tiene en este seminario es poder quitar las fronteras que tenemos en la mente y empezar a vernos en un entorno global. El venir a trabajar, abrir negocios, tener oportunidades en los Estados Unidos, pues te abre las puertas al mundo. La realidad es que Estados Unidos es un hub muy interesante para poder ampliar lo que buscamos para el crecimiento. Bueno, también he dirigido diferentes compañías en México con influencia en Centroamérica y Caribe. También he sido miembro del patronato de diferentes organizaciones sociales. Actualmente, desde hace nueve años, tengo una compañía que se llama Nexis y otra también Nexis aquí fundada en los Estados Unidos y tengo una asociación civil enfocada al arte, cultura y educación. Bueno, me he dedicado también muchos años a dar conferencias en la semana del emprendedor, bueno, cuando existía. He participado aquí con ABC Global Group en los foros de expertos, participo en este seminario dando un par de temas y he estado también impartiendo capacitación para la Judicatura Federal para jueces y magistrados y bueno, pues en fin, tengo una experiencia amplia en temas de capacitación. ¿Cuál es el tema que en el seminario ustedes van a ver, no? ¿Quieres invertir en los Estados Unidos? En el seminario te platicaré mi historia, cuáles han sido mis principales errores en el proceso, en qué me he enfrentado en este par de años que he estado desde que decidí hacer la migración hacia acá, llegar a este país, abrir una compañía, hacer el análisis de diferentes modelos de negocio, ser rentable aquí en los Estados Unidos y yo te permitiré, bueno, les compartiré un negocio para que ustedes puedan aplicar una visa de inversionista y aparte ganar dinero. Y menciono esto de ganar dinero porque muchas veces hay empresarios que invitan a los inversionistas con el objetivo a que reciban su visa y principalmente la mayor ganancia se la llevan ellos, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es tener un negocio sano que realmente sea rentable también para ustedes y pues todos ganemos, ¿no? Un ganar-ganar. Un poquito platicando a grosso modo el tema de la operación. Ustedes invierten un 80% de la compra y remodelación y venta de una casa. El 80% incluye la totalidad de todos los gastos. Al llegar a hacer la venta del 100% existe una utilidad del 20% en promedio, puede ser el 30, puede ser 18, en fin, una variación ahí aceptable y el 70% queda en manos de ustedes, de la utilidad y el 30% queda en manos de nosotros como operadores. Eso se refiere a un 5%, 6% de la venta total, el costo de los servicios que nosotros hacemos y la realidad es que es un negocio muy seguro porque pues todo queda a nombre de su compañía. Está, se hace todo el tema del plan de negocios que esto lo desarrolla Francisco a través de sus servicios y bueno, esto les va a permitir tener rápidamente una opción de inversión y una opción para poder tener una visa. Y bueno, pues creo que ya cumplí mis 10 minutos y les doy las gracias por por esta esta plática del día de hoy. Muchísimas gracias Jaime. Bueno, ahora le vamos a pedir quién sigue, si le sigue Armando, ¿verdad? Sí, y después Juan Carlos ya buena también. Ok. Armando, adelante Armando, por ahí platíqueles desde dónde están. Jaime, sí platicaste que estás desde, no, ¿verdad? Diles dónde estás. Estoy en Woodlands, Texas. Ok. Aquí cerca de Houston. Muchas gracias. Armando, ¿andás por ahí? Armando. Pues si quieres, Juan Carlos, iniciar tú porque no sé si tenga algún problema de conexión. Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Sí, de acuerdo, estaba abriendo el, el, este, el video. Eh, déjame compartirles. Eh, ok. listo, sí, sí, sí se ve la presentación. Eh, todavía no, Juan Carlos. A ver. Según yo lo estaba compartiendo, a ver. Eh, no. Permíteme. Ya, ya se ve. Listo. Ok, perfecto. Eh, bueno, pues, eh, como, como se ha estado diciendo, vamos a hablar un poquito del, del seminario y, y mi participación, lo que yo les puedo aportar. En cuanto al seminario, pues, eh, creo que es, es, es muy sabido, quizás ya se haya visto en, en, en este momento, pero, eh, ¿por qué? ¿Por qué tomar este seminario? Bueno, pues, Estados Unidos es diez veces la economía de México. Eh, es decir, las oportunidades, pues, son de, de todos los tamaños, ¿no? Eh, tenemos ventajas de la cercanía y el tratado. De hecho, ahorita que venía a la oficina, en el radio, venía hoy en una entrevista, un, una empresa china que está poniéndose en Nuevo León, y hablaba exactamente de esto, ¿no? Dice que si fabrican un refrigerador en Nuevo León, en 48 horas lo tienen a la venta en Chicago. Entonces, bueno, de, de ese tamaño son las oportunidades y la, y la importancia de, 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 de lo que se puede aprender aquí. Eh, que además, adicionalmente a, a las condiciones, digamos, ya naturales, eh, hoy en día, eh, recuerden que en Estados Unidos le están inyectando 1.9 billones de dólares y, y se están abriendo oportunidades con el cambio de gobierno, pues, en la, en las energías limpias y, y bueno, pues, en general, ¿no? Con esa inyección de, de dinero a esa economía, pues, se abren todas las oportunidades, pero en particular las que se van a estar, eh, impulsando, ¿no? Por este gobierno. Este, hay algunas ideas, ya, ya lo había comentado en algún otro foro, pero bueno, ideas importantes, ¿no? A tomar en cuenta y que tienen que ver también nuevamente con lo que debemos de aprender o, o digamos, tener muy en cuenta en, en este seminario. Eh, la primera, ¿no? Esa es la, la escuché yo en un seminario del gobierno de Texas, dicen, si tú manejas el token, aún no estás listo. Y esto tiene que ver con los procesos en, en mi empresa en la que pretendo exportar o importar, ¿no? Eh, la, la empresa puede funcionar sin el dueño. Eso, eh, bueno, en términos generales, sí, si tú vas a estar viajando o desplazándote mientras echas a andar la empresa, sea exportar o importar, eh, es importante que existan procesos que permitan que la empresa funcione bien y que haya control, ¿no? Es importante asesorarte, o sea, no, no porque hayas tú hecho algo muy bien en México, que seguramente es muy exitoso, eh, aplica exactamente igual en Estados Unidos. Como, como Francisco ha dicho en otros foros, eh, los negocios en Estados Unidos se hacen como en México, como en Estados Unidos. Bueno, ya, ya aprenderás que debe ser como en Estados Unidos. Eh, importantísimo el, esta frase, ¿no? Dice, el desconocer la ley no te exime de cumplirla. Entonces es importante que la conozcas. Y lo siguiente, en Estados Unidos no te contestan lo que no preguntes, por varias razones, ¿no? Unas son culturales y otras tienen mucho que ver con, con que si yo te hago una, te doy una respuesta de abogado y al rato tú te metes en problemas, este, pues, es el país de las demandas, ¿no? Y, y bueno, entonces es importante, pues, entender la, la manera de hacer los negocios en Estados Unidos. Eh, hay que tener estas ideas en cuenta. Eh, si tus procesos consideran la operación hacia ambos países, porque nuevamente es distinto. Eh, muy importante, en Estados Unidos las cosas son by the book. Hay que hacer lo que hay que hacer, como hay que hacer. Eh, y luego eso es muy diferente a, a veces a la mentalidad que tenemos los latinos, ¿no? En Estados Unidos los standard procedure, o sea, todo se hace bajo procesos estandarizados y si todos los tienen y los entienden, las cosas funcionan, si no, pues, pues es complicado, ¿no? Eh, tus procesos pueden estar funcionando, bueno, seguramente están funcionando, porque, bueno, tienes tu negocio y lo operas. Sin embargo, pueden volverse más eficientes. Puedes, puedes trabajar siempre mejor y eso, pues, va a la rentabilidad y en el caso este, pues, va al éxito en los Estados Unidos, ¿no? Eh, proponemos nosotros siempre procesos simples y efectivos, el uso de las tecnologías disponibles, eh, que luego son muy baratas, incluso hay muchas sin costo, y, y bueno, eso te va a ayudar y, y vas a aprender en este, en este seminario de, de que con todas esas cosas tienes mayores probabilidades de, de ser exitoso en los Estados Unidos. Eh, bueno, no sé si ya me acabé mis diez minutos, pero, este, empiezo o termino con, con el. Todavía no, Juan Carlos, todavía tienes tiempo, tienes tiempo. Adelante. Termino con el principio. Esto es, bueno, hablarles un poco de, de, de la importancia de, de este seminario, de, de por qué vale la pena participar en él. Eh, y segundo, que, que, bueno, perdón, y, y ya presentarme yo, bueno, pues, yo soy contador público, tengo treinta y ocho años de experiencia profesional. Eh, y soy contador y he, y he hecho una carrera más bien en el área financiera, de dirección. Sin embargo, eh, pues, por configuración de mi cabeza, es, tengo un pensamiento estructurado. Entonces, ya llevo muchos años ayudando a empresas a organizarse, estructurarse, de la mano, pues, les digo, de, de experiencia ya de muchos años en, en el medio empresarial y, y en el tema de, de, pues, de procesos, de estructuración, de reingeniería de procesos, de ayudarles a implementar, a seleccionar, a implementar sistemas, eh, procesos, incluso procesos físicos, ¿no? Eh, les puedo dar dos ejemplos que, como les digo, yo, yo no les voy a enseñar a hacer su negocio a nadie, pero, por ejemplo, hoy en día, eh, hay una empresa, una empresaria, eh, perdón, yo vivo en Guadalajara, todavía no lo había mencionado. Hay una empresaria aquí en Guadalajara que inició hace cuatro años vendiendo, eh, los insumos para, para las florerías, cajitas, listones, etcétera, y uno pensaría, pues, que eso, eso es algo pequeñito, pero cuatro años después, ella es el, el, uno de los dos distribuidores más grandes de México, y uno pensaría que, pues, que tanto puede vender, bueno, es, es increíble, ayer le llegó un contenedor de China, este, porque la temporada más alta en el mundo de venta de flores es el 10 de mayo. Entonces, les digo, es, yo no le voy a enseñar a hacer ese negocio, pues, ni, ni, ni tenía con concepción de que existiera un negocio de esos y de ese tamaño. Sin embargo, en, en un mes que le hemos estado ahorita apoyando, ya reestructuramos todos sus procesos, su, su acomodo de almacén y, y algunos procesos en su sistema, y seguramente va, va a afrontar esta temporada que ya le inicia, este, de mejor manera. Es un poco lo que les vamos a transmitir por mi parte y, y la colaboración que yo les puedo dar. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Este, muy interesante las participaciones tuyas y de Jaime, y bueno, acuérdense, lo que queremos es hacer en este seminario que vamos a arrancar, cómo puedas ir cuidando los pasos que todos ellos ya han, pues, realizado. Bueno, le vamos a pedir ahora a Armando Ibarra, no sé si esté por ahí Armando Ibarra. Sí, Francisco, buenos días. Adelante, nomás dejas de compartir, por favor, Juan Carlos, o no sé quién está compartiendo. ¿Quién está compartiendo hoy? Ahora sí que no sé. Bueno, miren, voy a presentar a Armando Ibarra, este, tuve el gusto de conocerlo, creo que cinco minutos, él está allá en el área de McAllen, por ahí es un amigo de un amigo mutuo, y bueno, él es ciudadano americano, pero su origen realmente es de acá, de Morelos. De hecho, manejan unos supermercados que es Supermercado Morelos. Entonces, me gustaría, bueno, que les platique, es un poco, este, estimado Armando, aquí a la gente, ¿verdad? Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días, Teresa, buenos días a todos. Sí, como lo menciona Francisco, tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos hace seis años e incorporarme a un modelo de negocio que hicimos con mis hermanos. Este tipo de negocios existe desde hace 20 años, 30 años, que es el, el manejo de supermercados, pero sobre todo y muy dirigido hacia la población hispana. Este, aquí lo que, lo que nosotros logramos, les voy a compartir unas pequeñas diapositivas aquí, manejamos un consorcio de, dentro de uno de los supermercados, así se llama nuestra marca, Supermercados Morelos, nos enfocamos prácticamente, les repito, al mercado hispano, a la población mexicana, que nos orilló a esto, a, pues una de las, una de las, este, tendencias de población que tiene Estados Unidos, con casi 330 millones de habitantes, el estado de Texas, estamos en, en Macal, en Texas, el estado de Texas es el segundo estado en mayor población, y de esto esperamos que para 2025 lleguemos casi al 30% de hispanos en Estados Unidos, entonces nos enfocamos a manejar un mercado hacia los hispanos, no, no tanto hacia el mercado anglosaco o no americano, pero más hacia los hispanos, y de ahí, pues enfocarnos al mercado de nostalgia, llevar producto mexicano o hispano hacia las comunidades, y bueno, dentro del grupo tenemos una consultoría en electricidad, y también tenemos una distribución de mayoreo, esto para darle la oportunidad a negocios similares, de que obtengan sus productos de procedencia hispana. ¿Qué son los puntos importantes que yo veo de una inversión en Estados Unidos? El primer punto, la seguridad. Posteriormente, una oportunidad, porque como lo mencionaron, pues vas a competir contra los mejores, y eso también te obliga a ser mejor, y obviamente, pues, un éxito en muchos de los aspectos, desarrollo personal, desarrollo social, este, y desarrollo empresarial, entonces, para mí, la inversión en Estados Unidos se traduce en éxito. Nuestra marca, Supermercados Morelos, es una cadena que iniciamos hace 13 años, iniciamos en el estado de Oklahoma, actualmente, existen ocho sucursales en Oklahoma, y tres en el Valle de Texas, y bueno, estamos ubicados en Alamo Panview y Mission, de aquí, de la región del Valle de Texas. Así también, bueno, estas son algunas fotografías de nuestros interiores, del tipo y tamaño de negocio, realmente no son tiendas grandes, son tiendas pequeñas, a los que hemos estado viviendo en México, yo creo que comparamos esa área de servicio como con un, su mesa, algo más pequeño, un poquito más grande que, que uno de los oxos más completos, ¿no? Entonces, es algo intermedio, en el cual se tienen por, por servicio, lo que es panadería, carnicería, todo lo que es el grocery, el lavarrote, verduras, y un área de taquería, que es donde, pues, afortunadamente, tienes uno de los mayores éxitos, porque la gente, el público en general, atiende mucho el sazón de la comida mexicana. Y bueno, como les compartía, el censo de los Estados Unidos, vaticinó que la población hispana conformará el 28% para el 2060. Yo digo que sí le llegamos al 30. Parte de nuestros interiores también, como les repito, es realmente una tienda, un supermercado con todos los, con todos los, las necesidades para la cocina hispana. Nuestras tres direcciones. Entonces, algo de lo que les quería compartir, como mencionaba Francisco en un inicio, la parte legal, ¿verdad?, para la conformación de un negocio en Estados Unidos, que quizás sea algo de mi aportación a este seminario, es el paso a paso, ¿no?, qué tuvimos que hacer primero, cómo llenar un certid, cómo llenar un formato, qué documento te dan de ese formato de registro, que es el registro en la Secretaría de Estado, posteriormente, ¿qué haces con ese número? Bueno, pues ya te inscribes en el Departamento del Trabajo para generar tu formato de empleador y posteriormente, bueno, pues ya abrir tu cuenta bancaria y, pues, a trabajar. Después de esto, vienen algunos documentos ya en la operatividad del negocio que tienes que reportar mensualmente, bimestralmente o trimestralmente, depende del esquema donde te coloques, como son los formatos de retención y de nómina, que es el 940, 941, después para el cierre de cada año, pues, una declaración con el formato 1065 para empresas como las nuestras, que son de responsabilidad limitada, las famosas LLC. Y de ahí, bueno, pues, todos estos formatos que al final del tiempo te generan obligaciones, como la famosa franchise en el estado de Texas, que es un, como un, un, una cuota en base a las utilidades o a las ventas que tuviste en el año, ese impuesto es lo que tienes que pagar hacia el estado, ese es hacia el estado. Y bueno, regresando a la parte de consultoría, que nos permite dentro de, dentro del mismo negocio, al acercarnos a personas que tienen negocios dentro de los Estados Unidos o incluso para sus casas, hacemos este servicio de consultoría en electricidad, consiguiendo, como brokers, consiguiendo las mejores tarifas de las compañías que están en la zona. También hacemos un análisis de esa información, diferentes términos o periodos de contratación, desde un año hasta tres años o cinco años, y obviamente, pues, comparamos con varias compañías. Después de esto, pues, tenemos ahora nuestra tienda de mayoreo, en la que nos enfocamos a traer productos hispanos para distribuir aquí en los Estados Unidos. Y bueno, pues, este es el, 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 pues, resumen prácticamente de, de mi presentación. Como les decía, somos un grupo, un consorcio que, que seguimos creciendo, seguimos incluyendo beneficios para nuestros clientes, en donde puedan, puedan y podamos apoyarlos, y obviamente, pues, generar una utilidad adicional a nuestro, este, a nuestros clientes, ¿verdad? Armando, me gustaría, si no tienes inconveniente, que les platiques un poquito la historia, bueno, que llegaron a trabajar con tus parientes, ¿verdad? Pío, porque luego se oye como que todo fue muy fácil. Entonces, quiero que la gente sepa que les transmitimos cómo ir paso a paso. Claro, bueno, pues, realmente nuestra iniciación aquí en Estados Unidos se debió a una invitación de uno de los grupos, pues, mucho más importantes aquí en Texas, que son la Michoacana Midmarket. Ellos nos dieron la oportunidad de conocer las entrañas del negocio del, del, del retail, y tuvimos esa fortuna de trabajar casi seis años con ellos. Posteriormente, nos invitaron a abrir nuevos negocios en esta zona del Valle, ellos solamente estaban en Houston. Creo que ahorita están alrededor de 200 tiendas en todo Texas, y ellos se enfocaban mucho en el área de Houston y Dallas. Cuando nosotros iniciamos con ellos, les interesó mucho abrir el mercado de, del sur de Texas, que fue San Antonio, Kingsville, Brownsville, McAllen, y bueno, ahí fue donde desarrollamos ya esa, esa parte de, de, de trabajo en conjunto. Y posteriormente, bueno, como todo, ¿verdad? Pues, cada quien quiere ser dueño de lo suyo, y pues, tuvimos a bien la decisión de dejar el grupo y empezar con nuestra propia marca. Pues, así iniciamos, conociendo, trabajando, obviamente, para conocer, y, y posteriormente ya trabajando sobre nuestro propio negocio. Bueno, pues, muchísimas, ah, bueno, nada más quisiera que les dijeras cuántos son ustedes los hermanos que están juntos, porque a veces, bueno, yo no pude con mis hermanos, entonces, yo cuando veo un grupo de hermanos, digo, felicidades, porque, no, le dije a mis hermanos, cada quien por su lado, platícales un poquito, Armando, digo, para que vean todo lo que hacen, ¿no? Gracias, sí, nosotros somos tres hermanos solamente, y bueno, yo me encargo de la parte financiera, otro de mis hermanos de la parte operativa, y el otro de la parte de compras. Entonces, los tres trabajamos de manera sincronizada, obviamente, como en todos lados, la sangre a veces nos obliga a tolerarnos, pero, este, sí, trabajamos muy de la mano, cada quien en. ¿Cuántos empleados tienen y cuántos puntos de venta tienen, Armando? Les comentaba aquí en McAllen, bueno, en el área del Valle de Río Grande, son cuatro puntos de, cuatro puntos de venta, y tenemos alrededor de 120 empleados. En esos cuatro puntos, y en Oklahoma, ¿es de ustedes o son de sus parientes? En su otra sociedad también, son muy similares, y ahí son ocho sucursales, y cálculenle que más o menos estamos hablando de 40 empleados por sucursal. Ok. Bueno, lo que quiero, digo, y de estas preguntas que le hice, Armando, es quiero que vean cómo si tú encuentras tu beta, tu nicho en los Estados Unidos, puedes desarrollar muy rápido, como lo dijo Armando en su, en su ponencia, ¿verdad? Es, tú llegas, es un país muy, que apoya los negocios, de hecho, ahorita, a ver si nos platicas, Armando, ¿cuántos apoyos recibieron del gobierno americano por el, por el COVID? No sé si nos puedas comentar algo de eso, Armando. Bueno, hubo tres etapas, lo que mencionabas en un principio, el SBA, el Small Business Association en Estados Unidos, dio la, bueno, tuvimos la oportunidad de registrarnos para algunos de los apoyos, el primero que dieron fue para todos aquellos negocios abiertos, había un beneficio de hasta 10 mil dólares, sin compromiso de regreso, como lo llamamos en México, a fondo perdido. Bueno, posteriormente, a eso, que eso fue entre marzo, entre marzo y abril del año pasado, o sea, los primeros 10 días, de hecho, se agotaron ya cuando nosotros nos inscribimos, este, que fue al día siguiente de que dieron la noticia, ya no alcanzamos el fondo, pero después declararon que iba a haber apoyo federal para toda la comunidad del SBA, que tuviera menos de 500 empleados, ya calificas para un negocio pequeño, y dieron el 2, punto 5 veces tu nómina mensual. Eso es lo que tenías. Aquí hubo, digo, muchas empresas, por ejemplo, una de mis consultorías, pues no tengo empleados, todos son comisionistas, entonces, ¿cómo pides un apoyo federal de empleo si no tienes empleados? Entonces, pero son trabajos, al final de cuentas. Entonces, el primer, el primer apoyo lo dieron para las empresas que sí tenían empleados registrados, que les pagas vía nómina, que haces tus declaraciones con el formato 949-41. Entonces, a los que sí teníamos ese, nos dieron 2.5 veces la nómina mensual. Había que demostrarlo con cheques, había que demostrarlo con estados de cuenta y con corridas de nómina, ¿no? Con los, con las, el, el payroll o el, el schedule de las, de las, de los nóminas quincenales. Y ese fue el primer, el primer apoyo federal. En la tasa de interés que nos propusieron era del 1%. Wow. Definitivamente, aunque te hayan probado el 3 o el 4, el hecho de que te lo presten en este momento difícil, pues ya era un gran apoyo, ¿no? Nomás confirmanos que es el 1% anual, ¿verdad? Claro. Porque para nosotros puede ser increíble pensar que es el 1%. No, 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 les, les doy la mejor noticia. Después de 5 meses salió otro, otra publicación donde nos decían que, o donde nos dijeron que teníamos que registrar eso, en qué usamos ese dinero, que sí demostrar que se haya sido para nómina, que haya sido para luz, que haya sido para energía eléctrica, para todos los servicios necesarios para que tu negocio funcionara. Y el primer compromiso, que no disminuyeras tu nivel de nómina. Si tú disminuyeras el nivel de nómina, ya no calificabas para un perdón de ese crédito. ¡Wow! Entonces, el, yo te aseguro que el 90% de los negocios calificaron. El 90% de los negocios calificaron para ese perdón. Este, y posteriormente, ahora en noviembre, salió un segundo apoyo federal para, para esos negocios, pero ahora solamente para negocios que tuvieran menos de 200 empleados y que demostraran que sus ventas disminuyeron hasta el 25%, o como mínimo el 25% de sus ingresos, que en nuestro caso, pues definitivamente ya no calificamos, porque afortunadamente el segmento donde nosotros estamos, pues es un segmento de necesidad, de, de primera necesidad. Entonces, pues los alimentos estuvieron al doble de lo que pudiera haber, de lo que pudo haber estado cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Entonces, pero bueno, fue muy buen apoyo, una, un impulso financiero, una inyección que te dio la oportunidad de mejorar muchos de los procesos, incluso hasta de planificar expansión, ¿no? Entonces, sí fue un, para muchos, fue a lo mejor el, la peor etapa de su, de su negocio, de la vida de su negocio, pero para otros como nosotros, tuvimos la oportunidad de, de estar en este segmento, y al contrario, ¿no? Nos, nos benefició. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahorita nos vas a dar una idea de tu experiencia ahora, que no ha sido tan buena cuando tú dirigías la otra empresa, nomás déjame hacer este comentario. Miren, me gusta poner estos comentarios, no quiero hablar de política, creo que el país se está dividiendo en si estás en pro o en contra, pero yo les digo, en el área que tú estés, si tú te das cuenta que en otro lugar, en otro país, al que tú puedes tener acceso, hay diferente trato, hay diferentes apoyos, tienes la alternativa, y ese es lo que estamos tratando de hacer en este seminario-taller, compartirles, que si te está yendo muy mal en México, por lo que sea, bueno, tienes que capacitarte para que conozcas todo esto, y aquí lo están viendo, él mostró documentos, para que vean que a veces nos pueden, podemos pensar, oye, es que, y si no es real, si puso ahí a, no, no, ahí está su negocio, todo, no, y es gente que han compartido conmigo esta visión de colaborar, de capacitar, es un empresario, ya lo vieron muy exitoso, que dedica este tiempo a ustedes, para que de viva voz pueda él decirles lo que se puede hacer, las dificultades, como lo ha estado mencionando, o los beneficios que puedes tener, bueno, adelante Juan Carlos, ahí un poquito tu historia, un poquito el otro lado, que vean que también a veces no es tan fácil. Abra tu audio, adelante, ya, ya está abierto, ya está abierto, ya está abierto. Dame un segundito, dame un segundito. Sí. Ya, perdón. Adelante. Bueno, miren, yo estudié contador público, les decía, en el TEC de Monterrey, en Torreón, Coahuila, ya somos originarios, trabajé mis primeros casi 10 años, en Comisión Federal de Electricidad, en el área de producción, la verdad es que ahí aprendí mucho, uno pensaría, este, empresa de gobierno, y luego saliendo el TEC, como que no sonaba, ¿no? Pero, bueno, yo entré como que dije, bueno, pues, conseguí esto y no soy burócrata, pero la verdad es que me pasaron a puestos directivos muy rápido, y, bueno, fui creciendo muy rápido, estaba yo en una, digamos, una dirección regional, en la cual yo tenía 22 años, y todos mis compañeros tenían de 34 para arriba, ¿no? Entonces, pues, duré 10 años, y a los 10 años sentí que ahora sí ya no me quedaba más que estar otros 16 años, hasta jubilarme, ¿no? O 20, o no sé cuántos. Entonces, bueno, pues, me salí, pusimos unos emprendimientos con un cuñado, pusimos un negocio de comercialización de explosivos, de papeles, y decir, explosivos para la, para, por ejemplo, dinamita para la minería o para las constructoras, papeles para imprentas y en general, y teníamos un negocio de pintura industrial y una distribución de pinturas. Este, bueno, pues, total, este, algunos años en eso, y después, pues, me salí de Torreón, estuve en Monterrey, en México, fue donde empecé como en una empresa de consultoría de procesos, y la verdad es que, pues, son cosas azarosas, ¿no? Porque yo pensé que nunca iba a salirme de vivir en Torreón, este, y bueno, pues, ya han dado muchas partes. Eso me permitió, cuando estuve en esa empresa de consultoría, pues, conocer muchos giros, muchas cosas. Me tocó trabajarle a Banorte dos años, cuando dejó de ser un, empezaba a migrar de ser un banquito regional a convertirse en el monstruo que soy. Este, les estructuramos todo el tema de, del área de recursos humanos. Este, me tocó hacer unos proyectos en Televisa. Estuve en, en el, lo que era el departamento del Distrito Federal, que cuando estaban haciendo el proyecto de Ventanilla Única, es decir, un lugar donde puedas hacer todos tus, tus trámites, en vez de andar en, en muchos lados. Entre otros, bueno, estuve nueve meses en una reestructura en la Federación Mexicana de Fútbol. Siempre les digo que, no sé si esa es buena o mala referencia, ¿verdad? Pero bueno, este, la verdad es que sí me tocó aprender mucho. Estuvimos en un grupo abarrotero muy grande del estado de Tamaulipas y, y bueno, pues entre muchas, muchas cosas que me ha tocado vivir. También les digo he estado ocupando puestos de dirección en, en empresas de distintos giros. Y bueno, de alguna manera me ha tocado aprender mucho, pero pues también, este, como bien dice Francisco, pues me ha tocado batallarla, ¿no? Porque de repente estás en una empresa, yo soy muy, pues muy entregado, diría yo, y, y de repente, pues por situaciones ajenas a uno y, y a los resultados que uno está dando, de repente un día ya no tienes trabajo y, y es bien complicado. Por eso lo que dice Francisco, claro, el, el, el emprendedor corre riesgos, asume, y bueno, la parte padre, pues es que no, no estás dependiendo de, de personas, humores, no sé, no, grillas y cosas de esas. Y claro, la parte bien complicada, pues es que el emprendedor, ahora sí lo arriesga todo y, y, y va todo sobre su, sobre su, este, pues su esfuerzo y su riesgo, digamos, ¿no? Pero bueno, pues me ha tocado vivir unas cosas y otras y, y hoy en día, pues ya mi edad y, y a la experiencia profesional, mucho he estado platicando con Francisco de, ya continuar, ya no por el camino de, de empleado, sino, sino por el camino de compartir, este, le decía a Francisco el otro día que él parte de, de que su misión es ayudar a los empresarios, a las personas, a las empresas, y leo que yo eso lo veía como algo así muy, muy esotérico, pero la verdad de las cosas es que ya, ya ha llegado ese convencimiento de que lo que uno ha aprendido y lo puede dar y compartir y ayudarle a los demás, pues es lo que uno debe de hacer y, claro, va a venir una retribución económica, ¿no? Porque, pues, luego, luego le da, me da por comer, ¿no? Como decía una vez un taxista, este, muy platicador me dice, mis hijos comen como si me odiaran. Entonces, este, bueno, pues la verdad de las cosas es que, este, estamos ahorita, pues, ya quizás en un, en dedicarnos más a, a dar eso, a dar eso que creo que, que se me da y puedo ayudar a las empresas a, 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 a estructurarse, a organizarse, a corregir problemas y, bueno, más lo disfruto mucho, ¿no? Entonces, pues, aquí estamos para eso. Bueno, muchísimas gracias. Jaime, algún comentario para unos cinco minutos, por favor, si tienes, de cómo, cómo se puede batallar o cómo se puede tener éxito. Tú, que estás conectado allá con el buen mundo, ¿verdad? Que tienes esa facilidad de poder llegar lo que te ha facilitado, por favor. Jaime, ¿estás por ahí? Jaime, Jaime. Bueno, ahorita se nos, se nos fue Jaime. Bueno, les voy a pedir de favor a Daniela, Daniela no la hemos conocido, ni a Elizabeth Rojas. Si nos pueden platicar, ¿qué esperan ustedes? ¿Por qué están ahorita buscando, este, esta capacitación? Daniela, Elizabeth, nuestro amigo Florentino, pues, ya lo conocemos, y a Javier Vega también. Jaime, ¿andas por ahí? Ahora nadie está. ¿Qué tal? Daniela, Elizabeth, nadie está, pues. Jaime, bueno. Por esta ocasión, bueno, vamos a terminar, hoy vamos a terminar esta semana, le llamamos semana de inducción, porque mañana tenemos un caso de, un caso de éxito que se va a presentar, pero se presenta en otra, en otra, en otra liga. Por ahí Silvia va a subir la liga, ahorita al chat y se las va a mandar, y ahí, bueno, van a poder completar los cinco días. ¿De quién, de quién va a ser el caso de éxito, Silvia? ¿Tienes por ahí el dato? Perdón, Francisco. ¿De quién va a ser el caso de éxito? De Claudia Leos. Ok. Bueno, les mandas el link, ¿no?, por favor, a las personas. Ok, sí, claro, sí. Cierra tu audio tantito, no sé, ya. Bueno, Daniela Ramírez ya nos contestó, soy gerente de venta y espero tener los conocimientos, el conocimiento de los expertos. Sí, pero ¿qué es lo que busca vender o hacer en Estados Unidos, Daniela? ¿Nos puede informar? Tiene, puede abrir su audio, eh, si quiere platicarnos por audio. ¿Y qué productos estaría queriendo vender en Estados Unidos? Está el audio cerrado de Daniela. No, pero ella lo tiene que abrir, ya, ya tiene, ya puede hacerlo. Ok, dice que tienen filtros filtrantes. Bueno, no sé qué sean los filtros filtrantes, pero me imagino. Pero bueno, sí le podemos ayudar mucho, digo, si ayer estuvo y las herramientas que presentamos ayer y el lunes, pues es algo que puede resultar muy interesante para que puedan buscar prospectos. Bueno, pues les agradecemos mucho, los esperamos mañana en la otra liga, por ahí se las va a mandar Silvia y estamos en contacto. Bueno, nos vemos Juan Carlos. Te marco ahorita, ¿no?, por favor. Órale, adiós. Gracias Armando, muchas gracias, nos vemos, nos vemos Jaime. Gracias Silvia y gracias a todos, Javier, Florentino, Daniela y Elizabeth. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!